El Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y Adquisición El Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y Adquisición El Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y Adquisición La Obra Pública y Adquisición El Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y Adquisición El Consejo de Vigilancia de la Obra Pública y Adquisición